De las personas que votan, los jóvenes son los que menos acuden a las urnas y eso también es muy preocupante porque finalmente ellos sí obtienen su credencial para votar con fotografía, pero no es tanto porque vayan a querer ir a sufragar el día de la jornada electoral, sino lo quieren obtener para distintas otras circunstancias, como sería una identificación a nivel nacional, una identificación oficial, pero no tanto para sufragar. Y ahí está el área de oportunidad de esta institución de ir fomentando la votación también de personas que son jóvenes.